Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon SoulSilver, y continuamos con esto, vamos a ver, pues, eh, que asco me da lo que me acaba de pasar, mi PC se apagó, joder, tenía grabado, nah, solo la pelea con este, pero, mmm, la grabación se, como que se, joder, son las 6 de la tarde, Empezaba con el día bien bonito, medio atardecido, pero ya, la 6 de la tarde, si, no importa, estoy entrenando mis Pokémon, ¿quieres que luchemos? Y, estaba con Wante, pero lo cambié porque vi al Pitch en el nivel 13, así que, un golpe de cabeza, y, bueno, chau Pitch, Pitch, seguir luchando, muy bien, para Pitch, si, un, ok, me va a jalar aquí, el ataque, y, oh, por favor, mátalo, 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 no lo mata, no lo mata, no lo mata, ya sabía, ah, que pena, ok, paranormal, Sí, súbete la, evasión, no, ah, velocidad, perdón, que tú ya estás más muerto, que, pfff, 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 pfff ¿Otra vez? ¿Sep? No pasa nada Ok Tú ¿Qué quieres? ¿Problemas conmigo? ¿Quieres problemas conmigo? ¿Yo? Sí, tú Uy, uy, ¿qué? ¿The fuck? Ok Poder pasado Un poquito de daño ahí Descanso Jódete, maldito Es la evolución de Zetlet, Full Red Este Tendrá ¿Cómo se llama? Insomnio No, mejor que es un ataque Ok, Rapidash Ok, con Rapidash Vamos a darle con Wanted Vamos a hacerle un Surf Agilidad y sube la velocidad No importa No pasa nada Y es muchísimo más rápido Cualquier Pokémon casi es más rápido que yo Así que Pero mis ataques son súper efectivos Así que no hay problema Ok Sí, tú Sí, tú Chinga tu madre No, no es cierto Ok, vamos por el Pokéball ¿Y qué es? Un más PS Puntos de salud, ¿no? En español Porque en inglés es HP Ok Ok Ok, ¿a dónde salimos? Me jodes Que salimos aquí ¿En serio? ¿En serio estamos en Ciudad Celeste? ¿The fuck? Bueno, aprovechemos, hombre No vamos aquí No hay nervios de bola Ok, ya están entrando los equipos No llegué No llegué ni para el segundo tiempo Andaba trabajando Así que Eh Eh Vamos Ok Ok Ok, aquí se Ralentiza Bastante ¿No estoy abierto al navegador? ¿No? Ah, ya sé que estoy abierto Jodete Esto Ok Bueno, ahí está un poquito mejor Ok ¿A dónde tenemos que ir? ¿Podrá ser que nos demos y veamos en el mapa? Podrá ser Mapa Ok Pasamos por la Montemont No Cueva Tiglet Bosque Verde Ciudad Verde Ok Tenemos que volver A Ciudad Plateada Ok Ustedes no vieron nada Y yo también me hago bien pendejo Tú Vuelo ¿A dónde patrón? Acá Vuela, vuela Vuela, vuela Mueve Togetis Ah, huevo Togetis Togetis Ok Aquí es donde ganamos la medalla de Brock Así que Y aquí debe de ser el evento de Shaming Por lo de las flores Y todo eso Ok Hay que ir hacia abajo Muy bien Vamos hacia abajo Vinimos de aquí ¿Vinimos de aquí, no? ¿Vinimos de aquí? Sí, vinimos de aquí Nuestro amigo Se hace el pendejo Lul Ok, aquí sí, no hemos venido Muy bien A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver ¿Qué? ¿Qué Pokémon hay por aquí? Tú no Olvídate Tranquilo No pasa nada No No Un legendario Ah, no Ah, nivel 7 Ah, chingas tu madre Ok Medidas extremas Necesitan Operaciones extremas No sé lo que he dicho Pero ustedes No se preocupen Ok Vamos a ver You What's up, man? Hay bastante gente Que le gustan los Pokémon De tipo bicho Que son duros Y los que son blandos Y no los que son blandos Ok Este Todos los Pokémon Tipo bicho Son duros Bueno, es especial Ok Olvídenlo ¿Eres bicho veneno? ¿Eres bicho veneno? ¡Eres bicho veneno! Soy un idiota Eso va a ver Bueno No soy psíquico Eso sí es cierto Soy un imbécil Pelo sagrado Pero no contra los físicos Ese es el problema Un Pikachu Un Pikachu Ok Un Pikachu Pikachu Ven para acá Pikachu Te voy a poner Te voy a abrir Esas piernitas No Torbellino No ¿Por qué Torbellino? ¡Lol! Le hizo... No mames Casi me muero Ok Lo que Pasa es que le hice un ataque Normal O sea El daño fue normal No hubiese sido como Un V-Rail Ok V-Rail 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 Este Es como un ataque normal O sea Que por ejemplo Le ataque a un tipo lucha Y así suena O sea Es un ataque que le causa daño Pero tampoco es súper efectivo Y tampoco no es débil Así que No te distraigas El mundial Pasa O cuatro años Así que puedes hacer esto Una vez en tu vida Así que Ok No No Quiere beber algo Un restauratudo Ghoul No Ok Ok Me gusta Bosque Verde Está muy bonito No Mejorado Cuando juguemos Los remakes De Porque vamos a jugar Los remakes No vamos a jugar Los originales Van a ver que Hay bastante diferencias Me gusta Tú You WTF Men Eh ¿Me ves? Gracias Ok Creo que los seres vivos Más hábiles Y hermosos del mundo Son los Pokémon De tipo bicho Bueno En la vida real Los insectos Son bastante horribles No son tan 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 Como los que Ves aquí Así que Poco es Bueno Sé que es un juego Pero Igual Seguir luchando Un V-Trill Vamos a hacerle un vuelo Igual que Falló un vuelo No Falló el V-Trill Ok No pasa nada A ver Que mandas Un Kakuna Un Kakuna Hombre Fortaleza Ok Ahí está Y gol de Italia Me cago en todo Mantiendo Bueno Gol de Italia No pasa nada Si escucho Gol Porque Talata Le he perdido Ok Vamos a ver Eso es lo malo Una flauta azul Muy bien De a huevos A ver Esperen Vuelvo No mames De un contragolpe ¿En serio? Ya sabemos Quien va a ganar El mundial Hombre Brasil Es claro Que está comprado Ese mundial Pero Si vieron el partido Contra Croacia A mi me da Porque esté comprado El partido Así que El mundial También se ha comprado ¿Por qué? Pues para que la gente Se olvide De cuantos millones Se ganó Volviendo Así que Da igual Ok Wow Un Pokémon enorme Es un entrenador Quizás No soy un Pokémon Soy Giro Que si te giro Te pongo un hijo ¿Sabes? No, no es cierto Metapod Metapod Sí, Metapod El otro era Kakune 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 Kakuna Metapod Fuck Esa es la triste vida De un Metapod No puede ser Metapod Joder En serio 52 56 Ok Salí del No, no es que se rague El Snorlax Del otro día Me puso rague No les recomiendo Que vean el video Bueno, aunque tiene Más de 5 vistas Así que Problema suyo Bájenle el volumen A los videos de mi Es una No es una advertencia Es Ok No te pases de Nivel 60 Joder No, con otro vuelo No le mato Vamos a asustar De los paranormales Que para estos Los tenemos Ok 406 Kikas 406 Ok Kikas ¿A qué nivel estás? ¿Estás bajo? No mames No mames Kikas Estás un poquito Sobre explotado Ok Ahí no hay nada Me olvido de algo No Mami Por favor mamá Cállate Por favor Shhh Silencio Vas a hacer que Se escapen los Pokémon De tipo bicho No Y que fueran pescados Y que fueran sapos Ok Ariados Tipo veneno Bicho No le causaré mucho daño Supongo No No le causaré mucho daño Pero era Me lo suponía Ok Vamos a abusar de Grupo de cabeza También Un poquito Para Ok Muy bien Subimos el nivel Perfecto Ok Tenía solo un poco Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Todo bien Perfecto Pum Se da la vuelta Nope No Hoy no Más y que Ok Ese movimiento No lo recuerdo Dios mío Inglaterra No 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 es cierto Basta Más y que Más y que Más y que Más y que Aquí está Es de tipo normal Quien lo use Se hipnotiza Y copia cualquier cambio Que haga las características De su rival Ok O sea Esto te quiere decir Un ataque mierda Entonces No sirve de nada Nope Este deca Max Repel Muy bien Vamos a continuar Muy bien Tú Que onda carnal Como estas Te doy la bienvenida Al bosque verde El paraíso De los pokémon De tipo bicho Y de los pájaros También Porque sabes que Aquí se dan Un banquete De los buenos Ok Eh Que haría John Rump Mmm Que haría hombre Puede ser algo Como Pum Atang What? Atangana Ahí está Ahí está Muy bien Butterfree Ok Butterfree Butterfree Oh Mono Lol No me haces Nete Le quito más Con golpe de cabeza Sí Le quito más Con golpe de cabeza Ok Muy bien Ok Es un árbol Ok No Olvídalo Pensé que había un hueco O algo así Ok Salimos del bosque verde Muy bien Ok Falta Uno que otro sitio Ok Vamos por acá Con la cámara de velocidad No sé que le pasa al computador Hoy día Si está ya un poquito Ya Con Melasudas Entonces Ok Una piedra hoja Muy bien Es un buen objeto La verdad No puedo quejar Ok Aquí no hay nada Vamos a ver con el Sahori Ahí está Una miniseta Muy bien Este bosque debe estar plagado De minisetas Lol ¿Por qué se puso aquí? Ok Aquí está otra miniseta Sabia Ah no Seta grande Muy bien La lámpara se cayó Muy bien Ok Perratti se va No sé qué Chinga Y entra Tiago Mota Muy bien Aquí también debe haber algo Un Etermax Ese sí que valía la pena Ese sí que valía la pena Ok Aquí también debe haber algo No Ok No pasa nada Ok Ahí está la salida Bueno Salgamos entonces Muy bien Salgamos Bueno Salimos de bosque verde Hola No ¿Qué te vas a perder En ese laberinto? Está guay Joder Lole ¿Dónde estamos? Ok 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 Ciudad verde Gimnasio Dios Aquí no hay nada más Esto es un gimnasio Este es el monte plateado Tengo que ir allá Para entrenar Antes de la liga Please Please Gracias Ok Vamos a seguir entrenando Un poquito por acá abajo Hola ¿Cómo estás? Yo soy Hiro ¿Y tú? ¿Por qué no les gusta Los Pokémon de tipo Bichas a las chicas? Bueno Este Estás equivocado En la sexta Tiene un gimnasio Que tiene Una líder de Chica Bueno Una líder Sí Chica Obviamente Por Dios Que no sé decir Bueno Esta líder Tiene Pokémon de tipo Bicho Así que Ariados 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 Golpe bajo No pasa nada Muy bien Perfecto Ok Muy bien Quiero que conozcas Las bondades De los Pokémon Bicho Así que Dame tu número Tu teléfono Ratón Ok Ustedes no ven el ratón Así que No pasa nada Muy bien Mil gracias colega Vamos a llamarnos A partir de hoy No quiero que me llames Negro Por favor Tengo un montón de gente Esperando en lista Así que No me llames Mis Pokémon de tipo Bicho Son muy fuertes Prepárate para perder Lo dudo mucho Ok No debería estar Puesto los auriculares Ok A ver A ver A ver A ver Beatril Beatril Vamos Vamos a Olvídenlo 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 Así Vamos a cambiar Vamos a sacar Flame Que Bueno Necesitaremos Un Eh Rueda fuego Vamos a tener Rueda fuego Se matamos Igualmente Ok ¿Quieres Darme Tu teléfono? ¿Quieres Mi número De teléfono? Tú ¿Tú qué me vas A contar? ¿Cuando me pique El gusanillo Del combate? Te llamo Ok Muy bien Ok Muy bien Muy bien Muy bien Ciudad Verde Damas y caballeros Bienvenidos Ok Hay que hacer algo Antes del gimnasio Muy bien El gimnasio Está cerrado Muy bien Pero Ok Llegamos a Ciudad Verde Vamos a curar A los Pokémon Un poquito Vamos a curar A los Pokémon Un poquito Ok Señorita Ok Mientras veo el partido Gol Nada Olvídelo A ver Nah No lo hacías Ni de pedo Ok No pasa nada Ok Voy a apagar la tele Y todo Dudo mucho que lo podí Así que Nada gente Yo me despido Un saludo Y nos vemos Hasta la próxima Con Tepi Togeti Es Tepi Que idiota Ok Hasta luego Gente Chao Saочно Seguro O Que City ¡Gracias!